El Refugio de los Sentidos es una actividad programada por la red CBBOX del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona que ha sido creada junto en colaboración con ANFAS y diseñada por Ana Rosa Sánchez de Traza Espacio Creativo. Es una experiencia abierta para interaccionar con el espacio y los materiales creativos, un espacio inclusivo especialmente orientado a personas que necesitan o que requieran de un espacio de tranquilidad, de calma durante las fiestas. Aquí se puede venir un poco a relajar, a estar tranquilos, a tener ese momento de volver a la calma. La verdad que está viniendo bastante gente, la mañanica sobre todo, que responde bien.